Soldados, buenos días. Señores generales, jefes, oficiales, personal de tropa aquí presentes y los que me ven o me oyen en todo el país. Los he reunido este día porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses en la Juchitlán del Progreso, Estado de Guerrero, difundidos por diversos medios a través de un video en redes sociales el miércoles pasado, en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar. Son estos sucesos repugnantes que, aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio que dignamente hemos ganado en más de 100 años de lealtad. 100 años de lealtad a las instituciones nacionales y a todos los mexicanos. Actos muy alejados de los principios y valores que se nos inculcan permanentemente desde nuestro ingreso a las Fuerzas Armadas, tanto en nuestros sistemas de adiestramiento como en el educativo. Hechos deplorables que no sólo nos denigran como soldados, también traicionan la confianza que día a día se ha ganado esta institución ante la sociedad nacional. Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen, no sólo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Cumplir con nuestras obligaciones es un mandato que por ningún motivo implica o justifica actos ilegales de deshonor o de indisciplina. Les reitero, ningún soldado en este país puede consentir en nuestras filas a quienes atenten contra la vida, la dignidad, la seguridad, la integridad y el patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos. Se actuó sin dilación, con prontitud y contundencia a partir de conocerse el hecho, llevando ante los tribunales militares a los implicados para que respondan por los delitos del orden militar. Pero además, en cumplimiento a las determinaciones judiciales y legislativas, se dio intervención al Ministerio Público de la Federación por lo que respecta a los delitos cometidos contra civiles. tenemos la ineludible obligación de denunciar actos desleales contrarios a la ley y a la disciplina militar. Que quede claro, no debemos ni podemos enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad. La delincuencia se contiene con la ley en la mano, con la ley en la mano de todos, de todos los que tenemos esta alta responsabilidad. Los invito, los exhorto, los instruyo a que no permitamos estos hechos, estas decisiones individuales, irracionales y equivocadas, que nos indignan como personas, como ciudadanos y como soldados, que nos denigran ante los demás, como institución destinada a la protección de nuestra soberanía, integridad territorial e independencia. Para la sociedad nacional, hoy las Fuerzas Armadas son instituciones significativamente confiables. Para mantener este prestigio, debemos continuar cumpliendo con nuestro deber responsablemente en todas y cada una de las acciones para beneficio de los mexicanos. acciones destinadas a servir a la sociedad de la que provenimos y a la que nos debemos. Por ello, desde este campo militar y en relación a los reprobables actos a los que me he referido y que hoy nos congregan, en nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento. Ratifico mi invitación respetuosa a la ciudadanía para denunciar ante la autoridad competente cualquier acto contrario al cumplimiento de la ley y al respeto de los derechos fundamentales.